Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y cómo le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no apodé la dirección errante de sus pasos Y al la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlo Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Es extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le pregunta al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Sin miedo a verlos apoyada En el hombro del sol Alombralejo 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 Todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Es extraña melodía Algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Que se extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad ¿Qué es lo que ha estado? Gracias por ver el video.